Bueno señores, aquí estamos todos juntos de vuelta, Thor descansando detrás, Mariby conduciendo y yo grabando el vídeo. Ya he vuelto de un periplo por Asia por motivos de trabajo y aquí estamos en dirección a Galicia. Vamos a ver qué nos depara el puerto de Villanova y vamos a recoger toda la información que necesitemos para valorar si es una opción posible para nosotros o no. O si lo descartamos por una razón epidérmica o lo que sea. Yo qué sé, vamos a ver qué tal. Y otra novedad que tenemos que ayer... ¿Qué novedad tenemos? Bueno, que me contactó el ex dueño de nuestro barco, Damir. Ah, sí, sí, sí. O sea que muchísimas gracias y ves el vídeo. Desde luego ha sido muy buena noticia. Como es un fiel seguidor de nuestros vídeos, pues vio que teníamos un problemilla con el motor de proa y me contó su propia experiencia de lo que le sucedió en su momento. Y bueno, he conseguido una información muy valiosa para que primero no necesitaría sacar el barco del agua para arreglar el motor de proa porque con toda probabilidad se trata de un desacoplamiento entre el motor eléctrico en sí y el engranaje que pone en movimiento la hélice. Y es una cosa que se puede arreglar incluso estando en el agua porque se ve que son dos compartimentos separados totalmente estancos y lo que sí que me ha avisado es que el motor de proa pues no sé, pesa una barbaridad que se ve que uno solo no puede tener que montarse una especie de mini grúa o algo abriendo la escotilla que da la cubierta para levantarlo y por consiguiente tener acceso a este mecanismo. Pero bueno, claro, como antes no sabía que es lo que nos esperaba pues pensé que uff, esto va a ser una reparación que me va a costar un riñón y medio, en cambio sí, creo que solo me va a costar medio riñón o sea que mucho mejor. Sí, bueno, no obstante el barco lo tenemos que sacar porque tenemos que cambiar... Sí, porque bueno, vamos a sacarlo si veo que necesita antifulling y tal y cual pues se le hace, o sea que no estamos con idea fija pero bueno, vamos a ver qué tal Vilanova Sí, también nos han comentado varios el puerto de Sada, Sada Mar que nosotros ya hemos estado en este varadero bueno, hemos estado, hemos estado ¿Varadero no? Bueno, vamos a estar en el puerto y en el varadero preguntamos en su momento hace ya... bueno, en verano Sí, en verano lo que pasa es que nos pilla justamente arriba del todo al final de la Costa de la Morte No, es cierto que da muy buena sensación aquel puerto en cuanto a técnicos, posibilidades y tal, es verdad pero ahora mismo nos queda un poco lejos o sea, no tenemos ganas de ir con el barco así hasta ahí arriba y no sé, vamos step by step Vamos a ver este, si nos da tiempo iremos a Cangas no sé si nos va a dar tiempo este color No, no creo ¿No? No, ya tenemos tela marinera Bueno, ahora que nos queda como una horita y veinte por llegar a Vilanova Sí Y nada, nos vemos allí entonces, ¿no? Bueno, pues sí, sí Vamos hoy Bueno, véngale Pues aquí estamos Semáforo de las Orcas Bueno, hemos llegado Bueno, estamos aquí Esto serían las rías La ría de Arosa Y nada, justo acabamos de llegar Estaba diciendo Estefano Tenemos que ver la escalera Tenemos que ver los baños Tenemos que verlo todo Y este sería el varadero Bueno, vamos allá, ¿no, Estefano? Sí Vamos allá Bueno, aquí estamos Delante de la oficina Vamos a hablar Ojas y media después Salimos de la oficina ¿Qué ha pasado, Estefano? Aquí tenemos el problema Con por Para subirlo al barco Porque aquí No hay escaleras No hay escaleras No Fíjate, esto es más pequeño Mira la borda ¿Dónde está? Como si pudiéramos Poner barco aquí No, no, tenemos un problema Porque no tienen escaleras Y el espacio nos gusta Todo está bien Tranquilo Se puede trabajar Todo es a favor Pero no tenemos forma De subir al perro Al barco Vamos a dar una vuelta Por aquí A ver si se nos ocurre No hay alguna idea Pero está complicado Estamos pensando Que queriendo Podemos hacer un invento Y es Tendríamos la posibilidad De tener este andamio Y a este andamio Le podríamos poner Una plancha de madera Hasta el primer nivel Y de ahí bajar Nuestra escalera real Y bueno ¿Cómo lo ves tú? Esto sí que es un timón anti-horca Este de aquí Integrado De acero Masizo Bueno, como tenemos Lo del perro Para subirlo Bueno, este es más bajo Que el nuestro Sería todavía Un metro y pico más Pues lo que veo Que tiene los dos módulos así Una plataforma La ponemos aquí De manera que salta Se sube a esta Esta la tiramos para aquí Se sube aquí Luego otra para ahí Y luego otra para aquí Y ya Y lo encerramos todo Con una red Para que no haya escapatoria Por los lados Yo creo Que Todo todavía es bastante ágil No debería haber peligro Ninguno Como lo veo yo A ver qué opina El contramaestre aquí Marinero Creo que es factible Creo que es factible No, 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 no No, no, no No, todo, no Quito ahí Aquí estamos bastante alto Aquí ponemos otro Y ya estás a la altura Ahí Ahí Ya sería Ahí abajo Uno Dos Tres Cuatro Claro Habrá que subirlo Prestando atención Con las veces Ya estoy Ya estoy Con el andamio De alguna manera Con el andamio Se podría acabar de prepararlo Como para que El tío pueda subir Habrá que hacer una prueba La opción es esta escalera Y esto es inviable Para él Bueno, como lugar Aquí me gusta Porque es tranquilo Hay panorama Hay toda la ría Bueno, pero es que es una Es complejo con Thor Tenemos que adaptarnos A que necesita Poder subir y bajar Unas cuantas veces al día Y son 42 kilos Bien, bien Thor Bueno, pues ¿Qué te parece? He visto Bueno, voy a ver los baños Y todo esto Ya por tener Un panorama completo Estefano Sí Y listo Nos vamos para Poboa de regreso Y Vamos a ver Qué hacemos Bueno, vamos a Entrar en los baños Y vemos Bueno Bueno, pues que A ver Cómo lo has visto Vamos a hacer Un pequeño resumen A mí el sitio Me gusta Porque se ve Harto Tranquilo El paisaje Es magnífico En plena ría Eso Bueno, no se mueve Da igual Porque estaríamos en seco Pero No, me gusta Aquí Lo que pasa es que Hay que ver El tema de subir El perro al barco A ver el tema De los andamios Y todo eso Cómo lo podemos resolver Eventualmente Y El problema De los andamios Es que no tienen Tendrían que hablar Con el jefe Para ver si el jefe Se responsabiliza En comprar dos Para venir nosotros ¿Eh? Que no Lo dudo Lo dudo Entonces todo es como complicado Como Para ellos Es como Complicado Y Y la historia Es que nosotros Tenemos que tomar decisiones Ya Porque hoy Era nuestro último día De puerta Y Y Aunque nos gusta aquí Creo Estefano Que es más viable Donde estamos Ahora mismo Bueno Antes de volvernos A Poboa Decidimos Dar un paseo Con Thor Por las playas De La Ría Para recapitular Un poco Lo que nos había Acontecido En la marina Y es que A pesar de haber Intercambiado Una serie de mails Con ellos Para explicarles Un poco Nuestra situación La cual Explicábamos Que nosotros Necesitábamos Vivir a bordo Y éramos una pareja Con un perro De 42 kilos Que necesitaba Subir a bordo Bajar Ya sabéis Muchas veces al día Nos dijeron Que bueno Que esto No había ningún problema Que ellos También tenían Un perro Allí en la marina Pero que bueno Que sacarían el perro Para que estuviésemos Más cómodos Y bueno Eso fue todo Hasta que llegamos allí Y bueno La marina La verdad Que nos pareció Bastante correcta Las vistas A la ría O sea que Y un sitio Muy tranquilo Estaba muy bien Pero cuando fuimos Hablar en la administración Pues dijeron Que no tenían pensado Nada Para subir al perro A bordo O sea que ellos Solo tienen una escalera Vertical Una escalera vertical Como bien sabéis Imagino Todos no puede subir No puede subir un perro No puede subir un perro Que no sea acróbata O que pese muy poco Y que lo consiga hacer No lo sé No lo sé Pero os aseguro Que un perro De 42 kilos No sube Por una escalera vertical Entonces bueno Nos dijeron Daros una vuelta Por aquí Y veis que opciones hay Vimos que había Un par de andamios Que consideramos Que igual Tal vez se podía hacer Una especie de escalera Pero nos dijeron Que los andamios Eran de un particular De allí Que tenía un barco Que ellos tenían dos También Pero los usaban Para los trabajos O sea que andamios No podían ser Nos proponían Que bueno Que la opción Que nos podían dar ellos Era la caseta del perro Que tienen allí Atar a Thor A la caseta del perro Y punto Y bueno Pues esto Para nosotros No es viable Porque Thor Es un miembro más De nuestra familia Vive con nosotros Vive a bordo Pasamos 24 horas Juntas Y no No lo voy a dejar atado A una caseta No por nada No digo que no se haga Que no lo haga muchísimos Pero yo no lo voy a hacer Con mi perro Mi perro Conmigo Entonces nada Pues nada Nos volvimos a Poboa Y esto es lo que pasó Y voilà Ahora estamos En Poboa Acabamos de llegar Y bueno Vamos a ver la escalera Otra vez que hay aquí Ven Thor Ven Y esta sería la escalera Que nos proporciona Es bastante alta Sí Esta es la escalera ¿Qué? Esa es suficientemente alta Espera Mira Aquí Hombre Hay que ver los pescadores Llegado a este punto del vídeo Os quiero comentar Refiriéndome al vídeo anterior Donde os dije Que el precio de las cunas Aquí era bastante elevado Es que en este puerto Nos incluyen en las cunas Esta escalera Y vengo a decir Que nada tiene que ver El precio Con el valor de las cosas Y es que después de reflexionar Mucho a lo largo del día Sí que es verdad Que el precio es elevado Pero el valor Que me dan Aquí en Poboa Con esta escalera Para mí Y para mi familia No tiene precio O sea que nos quedamos aquí Donde estaremos Los tres puntos Bueno Salimos en seco ¿En cuántos días? Estefano Nada Ya Pasamos mañana Pasamos mañana Y queremos vaciar El filtro de la sentina Porque ahora la sentina No nos funciona Bueno Funciona Pero hace esfuerzo Sí Vamos a ver Cuántas tuercas Tornillos ¿Eh? Habrá de todo ¿Eh? Tenemos en el filtro Sí Y así poder vaciarla Esto tan obstruido No está ¿No? A ver Ah bueno Pues no O sea Está sucia Sí Pero no Cosa que Me preocupa Un poco más Está sucia Pero no tiene Nada de ese bordo Vamos a ver La limpio ¿No? Sí Salir Sí que sale ¿Cómo lo ves? No Hemos hecho comprobación El generador Y el siguiente Va a ser el motor Porque mañana por la mañana Nos vamos ya a Varadero Y hemos estado ya Yo que sé Un mes y medio O algo Para ir con el estilo Sin encenderlo Que es un periodo largo Porque hemos estado ¿Cómo? Arreglándolo Que eso es un historia Que nos tenemos que contar Es que me fui un mes Claro Que nos hemos terminado De contar esta historia De la reparación del motor Y el generador Que os la contaremos Porque no da tiempo Pero bueno Total Que están reparados Y ahí Como mantequilla Como mantequilla Vale La primera Se enciende Hace un ruido redondo Bien Súper Ahora vamos a ver el motor Y voy a apagar Vale O sea Primera etapa Generador Todo un éxito Vamos a ver el motor A ver Porque este a veces Hace el falso contacto O algo No sé si es un contacto ¿Quieres otra llave? ¿Quieres otra llave? Sí Bueno Estaba previsto Sacar Estaba previsto Sacar el barco Pero De unos 15 nudos De viento Con racha Que pueden subir A 24 Y hombre ¿Para qué? Bueno Estamos valorando A ver si baja un poco Si no Hoy es sábado Lo dejamos para el lunes No tenemos prisa Y el lunes Pues tenemos Cuidado Estefano Que Thor va a hacer prisa En unas cajas Que no Y nada Veníamos a hablar Con el que va a ser Nuestro vecino Que es este barco Que hay aquí Porque yo estoy En un perro también Grande Y nada Comentarles Que vamos a estar Por aquí con Thor Y nada Simplemente Pues tener las precauciones Necesarias Con dos machos Una de las cosas Que la marina Tiene que hacer Para darnos Un hueco Es sacar Este Bavaria 50 que hay aquí Y así Nos posiciona Aquí Justamente aquí Tendríamos la salida Del travel Y entonces Pues nada Es justamente Enfrente Aquí estaríamos Nosotros Y hasta aquí El vídeo de hoy Os mandamos besos Y abrazos Y nos vemos El próximo sábado Chao Tripulación El próximo sábado El próximo sábado